Bueno, nos encontramos con la Inpectora y la Coordinadora de Música. Tuvimos aquí en Chile. ¿Te querías que alguien nos contara, por ejemplo, qué es lo que vinieron a hacer una orquesta de Villa María? Buenos días. Sí, la Orquesta Estable del Amfiteatro de Villa María y en general son músicos de la EMPO, una escuela de música popular de Villa María, con la cual hace unas temporadas ya que venimos varios años organizando audiciones didácticas para que los niños aprendan, no sólo como un momento de disfrute musical, que también es tan importante, sino también para que ellos aprendan sobre nuestra música, de nuestro país, las regiones folclóricas, los ritmos que hay en cada una de las regiones, que compartan y también un poco de rock nacional con los músicos y los intérpretes de nuestras épocas. Sí, la verdad que es un placer. Fue un momento muy, muy agradable. Los chicos lo disfrutaron, las señoritas también. Los músicos son profesionales de excelencia que han jerarquizado este momento y le han dado un momento, un evento especial a la localidad de Chilibroste, dado que no sólo niños y docentes, sino también algunos padres y miembros de cooperadoras se han presentado a disfrutar de este momento. Así que súper agradecidas a Nori, a los integrantes de la orquesta y a la escuela por brindarnos este momento especial. Como no sé si ustedes saben, este canal llega a cinco localidades. Si se está viendo alguna localidad, ¿cómo se puede hacer para que este taller llegue a las escuelas? Bueno, ponerse en contacto con cualquiera de las inspectoras de zona y ellas se encontrarán en contacto con nosotros, que dependemos de la subinspección de la tercera región escolar. Bueno, para ir cerrando un poquito, ¿cómo ve la actualidad de la docencia aquí en la región? La verdad que estamos transitando momentos difíciles, sociales especialmente difíciles, pero que con mucho esfuerzo, con mucho aplomo, las docentes están asumiendo las responsabilidades que les competen desde su lugar y estamos acompañando en eso, en la gestión a los equipos directivos para contener a los niños y contener a las familias y colaborar en lo que se pueda en cuanto a la crianza de estos chicos. Quiero hacer un especial agradecimiento a la inspectora de zona técnica 3310 Mercedes Ragne y especialmente también al intendente, el señor Tito, que ha apoyado este proyecto y en tan solo dos días nos organizamos para venir. Un grupo de más de 10 personas desde Villa María y con el inmenso placer de haber disfrutado una jornada preciosa. Gracias. También quiero agradecer especialmente la disponibilidad, la cordialidad con la que fuimos recibidos y el momento tan bonito que hemos podido hacerles pasar a los niños y por supuesto al señor intendente municipal que desde un primer momento se involucró en este proyecto y apoyó esta gestión. Disfruta la televisión, disfruta Televisora Cooperativa Regional, nos estamos viendo.